¿Qué ganas con decir que nunca me quisiste? Que es odio el que me tienes ¿Qué ganas con burlarte y hablar a mis espaldas de mi herido corazón? Préstame tu cinísimo para reír como ríes Préstame tu cinísimo para decirte lo que eres La vida es una barca y en ella vamos todos Y tarde o temprano podemos naufragar El mundo gira y gira y en él nos encontramos Por eso yo te pido que no hables por hablar Ya no quiero más saber De tus dorados sueños y tu maldito orgullo Soy fiel al confesarte Que siempre yo te quise y aún sangra mi herida Préstame tu cinísimo para reír como ríes Préstame tu cinísimo para decirte lo que eres La vida es una barca y en ella vamos todos Y tarde o temprano podemos naufragar El mundo gira y gira y en él nos encontramos Por eso yo te pido que no hables por hablar Préstame tu cinísimo para reír, para reír como ríes El mundo gira y en él nos encontramos Gracias.